...y tiene que tener también la respuesta más grande de la historia argentina por parte del pueblo, porque además... ...y tiene que tener en la vida... ...que dan un palo... ...calazos... ...que los pichos los patean... ¡No reputa a sus hijas! ¡No reputa! ¡Esto pega la vuelta, eh! ¡Esto pega la vuelta! ¡No reputa! ¡No reputa! ¡No reputa! ¡Gracias! 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 ¡Diputados, diputados, no tienen sollen olvidar! Así como nos pusimos, no podemos jubilar. ¡Adiós! 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 ¡Commando! ¡Eatón! ¡Edón! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Culdице! ¡Pelado! 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 ¡Gracias tío! ¡Correte! ¡Correte! ¡Gracias tío! En parte le invitan... ¡Gracias tío! ¡En los trabajadores! ¡Er que no les gusta el gole! ¡Er lo de! ¡ completely! ¡Unito de los trabajadores! ¡Er que no les gusta el gole! ¡ pouvez también muchos! ¡¡Por qué? ¡Que gole, que gole, justicia de los trabajadores! ¡Que gole, justicia de los trabajadores! ¡Vuelvalo, vuelvalo! ¡Vuelvalo, vuelvalo! Dale agua, dale agua, para. Dale agua, dale agua. Que tome agua. ¡Sentalo, vení, bajalo, y lo senté a borrar. Tomá, ayúdame. ¡Entiendan! ¡Entiendan lo que esto significa, compañeros! Tomá, comete un caramelo. Agua, agua, que loco. ¡Ah! ¡Hijo de mil putas, filmenlo! ¡Es un animal nada! ¡Todos los animales, hijos de puta! ¡No tienen padres! ¡Sí! ¡Es que me pasó eso! ¡No! 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 ¡No tienen padres, hijos de puta! ¡No le dicen, te vamos! ¡Vamos! ¡Asesinos! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!